Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de democracia, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho en casa, junto a toda su familia. En el día de hoy trabajaremos el tema de la discriminación, el cual es un hecho social muy lamentable, que consiste en el trato desigual o injusto que se le da a una persona, un grupo de personas, por razones como su color de piel, su etnia, su clase social, su aspecto físico, una discapacidad, y surge cuando algunas personas se sienten superiores a otras, también por ignorancia, o por miedo a lo diferente, o por algún prejuicio, es decir, un conjunto de ideas que se crean sobre un determinado grupo humano, un grupo de personas, y que generalizan a todas las personas, miembros de este grupo, esa misma idea. Entonces, por ejemplo, muchas veces escuchamos comentarios como, los chinos, todos los chinos son sucios, o yo no compro en restaurante chino porque son sucios, o que los pastusos, las personas de pasto son como bruticas, o por ejemplo, que los costeños son flojos. Entonces, basados en esas ideas, en esos prejuicios, pues hacemos juicios, actuamos de manera injusta contra determinado grupo de personas, y pues esto, contra estas ideas, debemos ir luchando, ir rompiendo esas ideas, y no creerlas, de todas formas, así, sin ponerlas en dudas. Entonces, la discriminación, pues como vemos, no es algo natural en nosotros, sino que la aprendemos, ¿sí? Y también la podemos desaprender, ¿sí? Es decir, podemos cambiar esas formas de ver a ciertas personas, podemos cambiar esas ideas que hay acerca de ciertos grupos de personas. Entonces, como vimos, niños, discriminar es dar un trato desigual, injusto, a una o a varias personas, ¿cierto? Y, pues esto pone en peligro el principio democrático, ¿sí? En el que toda persona debe ser respetada, ¿sí? Y que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, sin importar el color de piel, la etnia, el género, si es hombre, mujer. Entonces, la discriminación, pues puede tomar muchas formas, como por ejemplo, con actos de menosprecio, o de rechazo, a partir de comentarios o actitudes. Entonces, sin embargo, hay otros casos en los que la discriminación se manifiesta a partir de agresiones físicas, ¿sí? E incluso hasta asesinatos de personas o grupos, como ocurrió, como hemos visto en la historia, en la época de la conquista y la colonia, ¿cierto? En América, cuando los europeos llegaron a exterminar a varios grupos indígenas, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, se asesinaban a las personas que se liberaban de la esclavitud en Estados Unidos, ¿cierto? Por parte del Fukus Clan, un grupo extremista de Estados Unidos que se creó en 1865, que estaba conformado por personas que no aceptaban la abolición de la esclavitud, ¿sí? Decretada por Abraham Lincoln, y pues este grupo se creía o creía a la población negra, inferior a la población blanca, y consideraban que ellos no debían ser tratados iguales, ¿sí? llegando incluso a asesinar a muchos afroamericanos. Otro caso muy grave también en la historia de la humanidad fue el intento del exterminio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis alemanes quienes se consideraban o consideraban a los alemanes como una raza superior y a los judíos como una raza inferior culpable de las crisis económicas que vivía su país en ese momento. Entonces, vemos cómo la discriminación puede ir desde actos de rechazo, de repudio a personas, hasta actos tan violentos como asesinatos de una persona o de grupo de personas. Entonces, también la discriminación pues tiene varias clases, varios tipos, conozcamos algunos de ellos. Una primera forma de discriminación es el racismo, ¿cierto? El racismo entonces es un trato injusto de rechazo a una persona por su pertenencia étnica o pertenencia a un grupo humano. En Colombia las principales víctimas del racismo han sido sobre todo los indígenas y los afrocolombianos y quienes aún siguen luchando contra el trato injusto que históricamente han sufrido y por el reconocimiento de sus culturas y sus saberes. Igualmente, pues tenemos este año un caso muy reciente en el que podemos ver este tipo de discriminación en su forma violenta, que es el caso de George Floyd en Minneapolis, en Estados Unidos, quien murió a manos de la policía y que esto generó, fue muy conocido a través de las noticias, pues su muerte generó rechazo por todos los excesos policiales que se ha tenido en Estados Unidos contra la población afroestadounidense. Entonces, el racismo lo podemos ver de esta forma, con asesinatos de personas afro o de otra pertenencia étnica, ¿cierto? O también de forma más sutil, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hay personas que van por la calle y si ven a una persona afro se ponen en alerta y guardan los celulares o agarran duro el bolso con fuerza, ¿cierto? Cuando se acerca a esa persona, pues aquí se está enviando un mensaje deligrante a esa persona por su color de piel o por su origen étnico. Entonces, se está asumiendo que eso por su color de piel es un criminal que me va a robar o porque es pobre, entonces es peligroso, ¿cierto? Otra clase de discriminación es el sexismo. El sexismo, pues es el trato injusto o desigual que se le da a una persona por su género o por su condición sexual. Entonces, se trata de distinta manera a una persona porque es hombre o porque es mujer. Entonces, la forma más común de este tipo de discriminación es el machismo que se basa en la idea de que la mujer, ¿cierto? Es inferior al hombre, que lo masculino está relacionado con la fuerza, o que el hombre puede mandar en poner, ¿cierto? Y que lo femenino, o sea, la mujer se relaciona con la debilidad, con la dependencia, con la obediencia. Entonces, muchas veces se asocian profesiones o capacidades o labores solo a hombres o solo a mujeres, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, cuando se cree que las labores del hogar, del cuidado de los niños solo le corresponden a las mujeres y no es así, hombres y mujeres pueden realizar estas labores, ¿verdad? O cuando también está mal visto que las niñas jueguen fútbol o que los niños lloren. Usted no llore porque usted es hombre, ¿no? Los niños también pueden ser sensibles y tienen derecho a manifestar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, cuando se hace también diferencia entre hombres y mujeres en los trabajos, o se les paga más a uno o al otro, o solo se les permite a un género ascender o ser jefes. Allí estamos viendo el secreto. Otra forma de discriminación también es el clasismo, que es un trato injusto que se basa en esa creencia que algunas personas son mejores o son superiores a otros porque cuentan con mayores recursos, ¿cierto? Esto va a generar mayor desigualdad, mayor injusticia social y entonces aquí se relaciona la pobreza con la idea de ignorancia. Entonces asumimos que las personas de bajos recursos no tienen conocimientos o que si están en esa situación de precariedad es por su culpa. Otra forma de discriminación es la xenofobia. Ese es el trato injusto o el rechazo a los extranjeros, a las personas que tienen otra nacionalidad, que son de otros países y que pueden manifestarse con insultos como vete para tu país, vienen a robar, a quitarnos el trabajo, hasta agresiones físicas. Entonces actualmente podemos ver mucho este tipo de discriminación con los venezolanos, igual con muchos latinoamericanos, con colombianos, venezolanos, peruanos, en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? También hay otro tipo de discriminación, que es el discriminación por discapacidad. Es el trato desigual hacia personas con habilidades distintas, ¿cierto? Y pues puede verse cuando, por ejemplo, se le niega el trabajo a una persona por tener una discapacidad visual o auditiva, ¿sí? Por movilidad o cuando no se reconoce las necesidades de esta población y pues no se crean los medios para que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces es como cuando las personas que no tienen movilidad en sus piernas y deben transitar en sillas de ruedas, no encuentran los distintos lugares, ¿sí? de la ciudad o zonas, ramplas por donde puedan poder movilizarse. Allí hay discriminación por discapacidad. En el colegio podemos encontrar una discriminación muy usual, que es el bullying, ¿cierto? Esa es una de las formas como se puede expresar la discriminación en los colegios, ¿cierto? Y es una conducta de acoso físico o psicológico hacia una persona por su condición física, sus creencias o su forma de vida, su forma de expresarse, la educación, etc. Entonces hay estudiantes que se burlan de otros por su aspecto físico, o por gustos, o por sus creencias, por sus habilidades físicas o cognitivas diferentes. Entonces todos debemos comprometernos a luchar contra estas actitudes y estos actos de discriminación. Entonces, porque todo acto de discriminación son nocivos, son dañinos, porque generan injusticias, desigualdad, dañan, hieren a las personas y dañan también las relaciones entre las personas. Entonces, esto genera violencia, genera pérdida de derechos. Entonces debemos comprometernos todos a luchar contra la discriminación. Pues, como lo hemos mencionado, pues la discriminación es un trato injusto que se aprende, ¿sí? Y se realiza cuando no ponemos en dudas las creencias o las ideas que se tienen de algunas personas, ¿cierto? Lo asumimos como verdad, ¿por qué? Y no nos damos la oportunidad de conocer a esas personas antes de juzgarlas, ¿verdad? O porque tenemos miedo a lo diferente, entonces... O porque creer que hay personas que si piensan, actúan o son diferentes a nosotros, entonces son malos o son nuestros enemigos, y así no es. Nada justifica el creernos superiores a otras personas. Todos los seres humanos, pues somos diferentes, pero igual de valiosos, iguales en derechos. Entonces, a continuación, los invito a ver... Un claro ejemplo de discriminación racial, ¿sí? Como lo fue el apartheid, este término africano que traduce como separación, consiste o fue un sistema de segregación o de separación racial que se dio en Sudáfrica desde 1948 hasta 1992 y que fue impuesto por la minoría blanca que habitaba y gobernaba este país y donde se impuso frente a la gran mayoría de población negra mediante unas leyes discriminatorias que respaldaba el racismo, legalizaba el racismo y creaban lugares diferenciados para población negra y para población blanca. Entonces, prohibía también los matrimonios y las relaciones interraciales y crearon hospitales, colegios, baños, restaurantes, barrios separados tanto para la población, uno para población blanca y otro para población negra. Por ejemplo, se les dio derecho al voto solo a la población blanca y pues esto generó estas injusticias generadas por muchos años movimientos de resistencia y surgimiento de activistas que lucharon por la igualdad como los fue Nelson Mandela que debido a sus ideales y lucha pacífica por la igualdad contra el racismo pues estuvo 27 años en la cárcel y solo hasta 1990 a partir de fuertes presiones internacionales y de la comunidad de Sudáfrica entonces logró que le devolvieran la libertad y salió decidido a seguir luchando por la igualdad y en 1994 a través de elecciones democráticas consiguió la presidencia del país siendo el primer presidente negro de Sudáfrica con todo un ejemplo de fe, de tolerancia, de lucha que logró que en su país el color de piel no siguiera determinando el destino de una persona los sitios a los que podía ingresar sus derechos y es conocido como uno de los mayores representantes de la paz en el mundo fue premio Nobel de Paz en 1993 y pues hoy quiero que conozcamos más acerca de la vida y obra de este gran símbolo de igualdad y de lucha contra la discriminación entonces los invito a ver los siguientes videos y como actividad vamos a ver van a escoger cinco frases de Nelson Mandela y la van a escribir en un documento Word y van a reflexionar van a decir por qué les gusta por qué escogieron esta frase y qué enseñanza les deja para su vida entonces espero que les haya gustado mucho el tema nos vemos ahorita por Zoom observen los videos un término que en african significa separación fue utilizado como bandera para la segregación racial por casi 50 años en Sudáfrica el apartheid fue un momento trascendente para la historia por la lucha de los derechos civiles en 1944 representó para Sudáfrica una reorganización territorial que encabezó el partido nacionalista blanco en la que todo se separaba por raza y color de piel aunque la raza blanca que habitaba el país era tan solo del 20% ellos tomaron el control dividieron en africano, blanco, de color e indio crearon reservas especiales para cada grupo y sometieron a todos a un sistema desigual muchos jóvenes y niños crecieron en un país que siendo el suyo no lo era en ciudades en las que la educación les era negada el trabajo para sobrevivir era casi una obligación y la injusticia formaba parte de su cotidiano entonces se escuchó sobre sabotaje en 1964 10 hombres fueron juzgados por el Congreso Nacional Africano por intentar terminar con el apartheid uno de ellos era Nelson Mandela pena de muerte y en su mayoría cadena perpetua fueron las sentencias para quienes pedían una sociedad igualitaria Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión pero siempre luchó por el reconocimiento de los derechos no solo de quienes eran discriminados sino de todos los que vivían en Sudáfrica sin importar procedencia ni color de piel en 1991 el Parlamento de Sudáfrica puso fin al apartheid Mandela se convertiría en presidente legítimo tres años después el apartheid terminó hace 28 años la lucha por los derechos civiles alrededor del mundo aún continúan Nelson Mandela presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999 activista contra el apartheid y premio nobel de la paz entre otras muchas distinciones que recibió a lo largo de su vida fue encarcelado durante 27 años y se convirtió en un símbolo de paz en todo el mundo a continuación te presentamos algunas de las mejores frases de Nelson Mandela aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo sino el triunfo sobre él el hombre valiente no es el que no siente miedo sino el que lo conquista nuestra mayor gloria no es evitar caer sino levantarnos cada vez que caemos debemos a nuestros niños una vida libre de violencia y miedo no soy un optimista sino un gran creyente de la esperanza ningún país se puede desarrollar realmente hasta que sus ciudadanos son educados debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es oportuno el momento para hacer lo correcto ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen la virtud y la generosidad son recompensadas de un modo inescrutable solo la educación de las masas puede liberar al pueblo un hombre educado no puede ser oprimido si es capaz de pensar por sí mismo los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo negar a la gente sus derechos humanos es un desafío a su humanidad no hay pasión en jugar pequeño es conformarse con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir después de escalar una gran montaña uno encuentra que hay muchas otras montañas que escalar las apariencias importan y recuerda sonreír no hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambiar y encontrar la forma en la que tú has cambiado la no violencia es una buena política cuando las condiciones lo permiten cuando el agua empieza a hervir es necio apagar el fuego no es donde empiezas sino lo alto de tus metas lo que importa para el éxito es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente especialmente cuando se celebra la victoria al ocurrir cosas buenas toma la línea delantera cuando hay peligro la gente apreciará tu liderazgo no hay algo así como libertad parcial una de las cosas que aprendí cuando estaba negociando era que hasta que no me cambiase a mí mismo no podía cambiar a otros a medida que dejamos que nuestra propia luz brille inconscientemente damos permisos a otros para hacer lo mismo no me juzgues por mis éxitos júzgame por la cantidad de veces que me caí y me levanté de nuevo mantén cerca a tus amigos y más cerca aún a tus enemigos conseguirás más en este mundo a través de actos de compasión que a través de actos de retribución que tus opciones reflejen tus esperanzas no tus miedos si hablas a un hombre en un lenguaje que entiende llegas a su cabeza si le hablas en su lenguaje llegas a su corazón no soy un santo al menos que pienses en un santo como un pecador que sigue intentándolo uno no se puede preparar para algo mientras piensa secretamente que no ocurrirá el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos me he retirado pero si algo que me mataría es levantarme por la mañana sin saber qué hacer cuando a un hombre se le niega el derecho a vivir la vida en la que cree no tiene más remedio que convertirse en un proscrito sin educación los niños no pueden encarar los desafíos con los que se encontrarán por lo que es muy importante darle a los niños educación y explicarles que deberían jugar un rol en su país si quieres hacer la paz con un enemigo tienes que trabajar con tu enemigo entonces se convierte en tu compañero nunca me he preocupado por premios individuales una persona no se convierte en un luchador por la libertad con la esperanza de ganar premios ninguna persona sola puede liberar un país solo se puede liberar un país si actúas como un colectivo la paz es la mayor arma para el desarrollo que cualquier persona puede tener nada es blanco o negro perdonamos pero no olvidamos abandonar también es liderar estas son algunas de las mejores frases de Nelson Mandela si te interesa saber más sigue el link de la descripción del video ¿y tú? ¿cuál crees que fue la frase más inspiradora de este político? ¿nos interesa tu opinión? déjanoslo saber en los comentarios gracias ¿s cannons? ¿satWS? ¿satWS? organized加油 ¿c HR Burgos? ¿satWS? Gracias.